Música de la selección mexicana está de por medio y esto dice 1, 2, 3 1 abajo, abajo suerte los aplausos suerte los aplausos la verdad es que sí ¿sí se rifaron? bueno a ver ustedes si yo no me equivoqué ustedes me dicen ¿quién dice que ganó ella? ¿quién dice que ganó ella? ¿quién dice que ganó ella? la que ella 3 ¿qué hago? sería como Rosita 10 saltos después 5 lagartijas al final 10 pasos así 3 2 1 ¿quién dice que ganó ella? 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿quién dice que ganó ella? ¿quién dice que ganó ella? ¡venga! ¡arroja, arroja, arroja! ¡arroja! ¡vamos a discutirle! sí, tengo que ser sincera o sea, vamos a ver si queremos ser estrictos hola amigos de comunidad radio les agradecemos mucho que hayan venido que hayan estado con nosotros apoyándonos soy Maki el Arnest se quedó ahí rezagado así que los esperamos en próximos eventos estas son mis redes sociales Maki.mx en Instagram Maki González en Facebook les mando un fuerte abrazo y gracias a todos por el apoyo ¿qué era? a ver amigos de comunidad radio les pido de favor que estén al pendiente de más eventos como este y también síganos en nuestras redes toma 3 amigos de comunidad radio los invito a que sigan las redes y me sigan a mí también amigos de comunidad radio siganme en mis redes para que estén al pendiente de más convivencias más eventos en Plaza Coacalco